Vamos con otras noticias. En el Valle del Cauca se registró una masacre. Cuatro personas fueron asesinadas por hombres armados. Cindy Rodríguez, ¿en dónde se presentó este lamentable caso? Buenas tardes, Juanita Televidente. Se trata del corregimiento La María en el municipio de El Águila, hasta donde llegaron hombres armados para disparar contra las personas que se encontraban al interior de una vivienda. Ha confirmado Indepaz a través de redes sociales que las víctimas serían tres hombres y una mujer, dos de ellos que al parecer eran parejas. Solo hasta esta mañana las autoridades lograron llegar hasta ese punto donde se registró el ataque armado y a esta hora se adelanta un Consejo Extraordinario de Seguridad en la zona. Nosotros seguiremos atentos al desarrollo de esa información.